Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Vamos a seguir con el tema de hacer el compost completo, paso a paso Hoy le toca el turno al potasio, uno de esos ingredientes indispensables para nuestras plantas La forma más famosa que quizá hay hoy en día de administrarle a nuestras plantas, a nuestros compost, digamos potasio Es las cáscaras de plátano Que se han hecho famosas, digamos en internet También uno de los ingredientes que le podemos, digamos, administrar a nuestros compost También, bueno, revolviéndola con agua para nuestro riego Es la ceniza La ceniza, uno de los grandes componentes que tiene es precisamente el potasio ¿Qué pasa? Que con la ceniza hay un problema a la hora de poder administrarle mucho ¿Por qué? Porque también es rico en calcio Y eso es un problema Es un problema porque nuestras plantas necesitan más potasio que calcio Y la ceniza tiene más calcio que potasio ¿Y qué pasa? Que si nuestra planta tiene un exceso de calcio, pierde, digamos, la capacidad de absorción del potasio Por lo que le creamos problemas Entonces, aunque le podemos poner unos puñaditos de ceniza a nuestra tierra de cultivo O incluso, ya os digo, podéis ponérsela un puñadito de vez en cuando Sobre todo en floración Hay que tener en cuenta que hay que administrársela también de otra forma Que simplemente le pongamos potasio O al menos no le pongamos calcio al margen del potasio Por ejemplo, una forma de administrarle potasio más, digamos, en más cantidad que calcio Y que otros ingredientes es con el estiércol como os mencioné el otro día El estiércol es también rico en potasio Por ejemplo, también muy rica en potasio son las tierras arcillosas Entonces, ¿qué pasa? Les podemos también poner unos puñados Una pequeña parte de tierra arcillosa a nuestro compost Pero no mucha, ¿por qué? Porque nuestro compost generalmente, para la mayoría de las plantas Requiere un buen drenaje Y excesiva tierra, digamos, arcillosa Pues va a hacer que nuestro compost pierda capacidad de drenaje Entonces, es mejor, aunque le pongamos unos puñaditos Aquí veis, por ejemplo, esto es un pelín de tierra arcillosa Siempre es más pegajosa Ya digo, tierra arcillosa hay que ponerle una mínima parte Otra forma de administrarle, digamos, a nuestra planta también potasio Es como os mencioné el café El café, los restos del café, pues también tienen una gran cantidad de potasio Por ejemplo, los nopales Estas paletas que se les llama de nopal o chumbera Pues si tenéis de sobra y demás, pues también las machecáis un poquito Para que, digamos, se sequen Y las podéis picar también, esmenuzarlas en el compost O incluso, pues eso, coger una hojita, un par de hojitas de estas Un par de paletas Y hacéis un cocimiento Y también es un riquísimo, digamos, fertilizante líquido Rico, entre otras cosas, en potasio Por ejemplo Las cáscaras de patata Que también os he mencionado en algún este También son, digamos, muy ricas en potasio Sobre todo en potasio ¿Qué pasa? Que las cáscaras de patatas, para revolverlas en vuestro compost Es mejor que las O bien las sequéis y las espisquéis Las hagáis harina O bien las cozáis un poco ¿Por qué? Porque si no, si las revolvéis con el compost Se os va a llenar el compost de plantas de patatas O sea, eso os lo garantizo Por ejemplo La cebolla Hojas de cebolla Como os he mencionado También para otros ingredientes También son ricas en potasio Por ejemplo Las cáscaras de almendras Que luego os mencioné Que en el fórforo Bueno El fórforo Le tenéis que echar la almendra entera Pero para el potasio Simplemente con las cáscaras de las nueces Las cáscaras de las almendras Empiscaditas Echas una harina También le vais a aportar Una gran cantidad De potasio a vuestro compost Por ejemplo Hablando de plantas silvestres De las que os Bueno, hablo en muchas ocasiones Sabéis que hay muchísimos vídeos En el canal En la misma lista de reproducción O serie o saga Como le queráis llamar Que va a estar, por ejemplo, este vídeo Es una lista de reproducción Bueno, mi curso de naturaleza Se llama ahora Ya sabéis que le voy cambiando los nombres Quizás este sea el definitivo Ya digo Que os muestro muchas plantas Por ejemplo El cardomariano Pues el cardomariano Es muy rico En potasio Os recomiendo Que os veáis Todas estas plantas Digamos silvestres Porque vais a conocer plantas Las propiedades Y los beneficios Que pueden aportaros Tanto a vosotros Como a vuestras plantas Porque la mayoría menciono Pues bueno Si son ricos en uno U otro Elemento químico Como por ejemplo Ya os digo El potasio Hay que tener en cuenta Que el potasio Es uno de esos elementos Indispensables Y buenísimos Para el perfecto funcionamiento Y el perfecto crecimiento Y sobre todo La perfecta floración Y bueno Subir su fruto En todas las plantas Tanto Por ejemplo Un nivel bueno de potasio Pues hará que nuestros tallos Las raíces de la planta Sean mucho más duras Más resistentes Incluso al frío Por ejemplo Daros cuenta Que con un compost rico en potasio Aguanta mejor la planta Digamos La falta de agua Todo lo contrario Que con Por ejemplo Con el nitrógeno Un compost rico en nitrógeno Como se quede seco Enseguida Quema la planta Pues con Digamos El potasio Ocurre lo contrario O sea Un compost muy rico En potasio Digamos Que aguanta mejor Hace que la planta Aguante mejor La sequía Por decirlo De alguna manera Indudablemente Sobre todo Es lo que os muestro Si tenéis equilibrados Los niveles de potasio Y la forma En la que nuestra planta Puede Digamos Adquirir Esos nutrientes De los elementos Que le ponemos Pues Nuestros flores Nuestros frutos Van a ser Muchísimo mejores Más grandes Más jugosos Más Más sabrosos O sea Cualquier planta Por ejemplo Si nos falta El potasio Pues veremos Que las plantas Amarillean Empiezan por abajo Pero empiezan A subir para arriba Incluso Bueno Si le falta potasio Veréis que Los frutos Las flores Son pequeñitas Pobres No No hay Eso Hermosura En la planta Y bueno Muchachos Pues Como os digo Todos estos ingredientes Y muchos más Ya os cuento Que podéis Si queréis Pasaros por la lista De reproducción De mi curso De Mi curso de naturaleza En el que aprenderéis Bueno Increíbles cosas Como ir asociando Todo en la naturaleza Las plantas Remedios Caseros Increíbles Para Bueno Cosas que Suelen sucederle A la mayoría De las personas Cotidianamente Y que bueno Con remedios caseros Unos más antiguos Otros Bueno Mezcla de antiguos Y conocimientos modernos En fin Muchachos Que queréis que os diga Todo tipo de Trucos de cultivo Como extraer semillas De distintas plantas Bueno En fin muchachos Aquí de sumando Información Tanto en esta lista De reproducción Como en otras Que queréis que os cuente Pues eso Que ya hemos echado Un ratillo Y eso Que somos unos muchachos Que soy otro tú Que nos cuente Que nos cuente Que nos cuente Que nos cuente Gracias.